Con la siembra del árbol de la amistad entre Uninorte e Irlanda, se dio inicio a la versión 2014 de la Cátedra Europa. El evento, que cuenta con la participación de más de 200 conferencistas, estrecha los lazos de cooperación internacional que desarrolla la institución. Más estudiantes podrán viajar a otros países europeos, incluyendo esta vez Irlanda, al Reino Unido, viajarán también al continente europeo, porque hay más conocimiento de la Unicidad del Norte, hay más oportunidades entonces de que haya becas y de que puedan ir a continuar sus estudios de doble titulación en pregrado y de doble titulación en posgrado. La verdad que es una magnífica noticia, así como también tenemos ya varios estudiantes, este año como 70, pero van a venir muchos más para el segundo semestre que vienen de los países europeos y también de los Estados Unidos y Canadá. La agenda temática de la presente versión incluye temas de política internacional, salud, cultura, nuevas tecnologías y en especial asuntos de relevancia para el Caribe colombiano. El hecho de que nosotros estamos haciendo una cátedra aquí, como la cátedra de Europa, lo que hace es amarrarnos mucho más en el Caribe colombiano, no solamente como una provincia de Colombia, sino como un territorio que pueda hacer relaciones directamente sin pasar por el país central, sino directamente con otros países, porque hoy se le da muchísima importancia a la relación de regiones. Y ya la región Caribe es una región que se ha ido poniendo en relaciones con otras regiones y provincias europeas y también del norte de América. Como muestra de los acercamientos logrados en el marco del evento, el consorcio AD Salem, invitado a la Cátedra Europa, plantea la promoción de las titulaciones conjuntas entre las instituciones educativas de América del Sur y Europa, pretendiendo elevar la posibilidad de los graduados con doble titulación. ¡Gracias!